Es que llegan fechas muy especiales de comer, de disfrutar con la familia, pero también podemos hacer alguna escapada familiar, irnos de viaje todos juntos después de esas comidas copiosas y ayudar a bajarlas. Y hoy te proponemos tres planes, cerquita de Valencia, a menos de una hora en los que poder disfrutar de estas Navidades en familia. Y empezamos por una visita histórica a Sagunto, porque ahí podemos descubrir el Castillo de Sagunto, sin duda un espacio único en el que poder perdernos, descubrir la historia y también descubrir y pasear por sus calles medievales. Una escapada perfecta para hacer en una tarde tras acabar de comer. Y si no nos gusta Sagunto o queremos un poquito más de playa, nos podemos ir a Cullera, porque sí, también está a menos de una hora de Valencia y aquí en ambiente es otro, dan días de gran calor, de estar a gusto en verano y para vivir unas Navidades un poquito más caribeñas. No podemos ir a Cullera y perdernos por estas magníficas playas para pasear también en invierno. Y si lo que nos gusta es comer, pues nos vamos a Casinos, porque es la tierra del turrón. Y hasta allí queremos irnos en menos de una hora de viaje para descubrir de dónde nace gran parte del turrón de nuestra tierra, el turrón de Casinos. Así que tres planes, tres escapadas, tres visitas para hacer en familia durante este fin de semana especial de Navidad. Gracias.